Hola chavales, muy pero que muy requete buenas a todos, bienvenidísimos de nuevo aquí al canal de Speedit y hoy vamos con el especial 300 suscriptores que se dicen pronto, pero para mí son muchos, que sí, que hay quien tiene millones, sí, pero bueno, para mí 300, soy feliz, o sea, quiero llegar a 1.000, pero oye, casi 3 meses, bueno, casi 4 meses después de empezar a tener 300 suscriptores para mí es un blog, para mí es bastante bueno, así que lo he dicho, muchísimas gracias a todos, a todos los que lo hacéis posible y a todos lo que lo haréis posible a partir de ahora, ¿vale? Vamos hoy con el especial 300 suscriptores con el vídeo de mi setup, explicaros que primero voy a hacer una pequeña modificación en el ordenador, ¿vale? Os la pondré, o sea, os explicaré lo que voy a hacer, ¿vale? Lo que quiero hacer es poner la tarjeta gráfica que tengo, ahora mismo la tengo, pues como todos los ordenadores, ¿no? Pues la placa madre está así, la tarjeta gráfica enganchada, ¿no? O sea, lo típico, ¿no? La placa madre así, ¡pam! Pues lo que quiero hacer es poner la placa madre, o sea, la placa madre está así y poner la otra así, o sea, en vertical, ¿me entendéis? ¿no lo que quiero decir? Tarjeta gráfica está en horizontal, quiero ponerla en vertical. ¿Para qué? Por estética más que nada, por estética y porque creo, me he informado un poco y creo que puede ser que ayude a refrigerar un poquito, así que... Así lo tendré. Y nada más que deciros, chicos, darle a like, comentarme y suscribiros y compartir y vamos a ir directos a enseñaros el setup y a enseñaros la modificación, ¿vale, guapos? ¡Vamos! ¡Para adentro! Bueno, chicos, pues ahí tenéis el PC, ¿vale? Y lo que le vamos a hacer hoy, ahora os lo enseño, un momentito que voy a buscar el tornillo, el de esto que me tengo que quitar aquí, ¿vale? Es este. Lo que le vamos a hacer hoy es aprovechando esto que tengo de cuando me compré, cuando lo puse en la mesa, ¿vale? Eso es un alargador del... Para la gráfica, más que nada, ¿vale? Un alargador para la gráfica para no tener que ponerla ahí donde marca la... La cacharra, ¿vale? Entonces lo que le vamos a hacer... Vamos a abrirlo... Vamos a abrirlo... Vale, sacamos la tápica de arriba... Vamos a poner un alargador que no se raya ni le pasa nada... Y ahí veis, el interior del setup... Vale, así que quitamos este tornillo... Si quiere... Vale, está afuera... Le sacamos este cacharito de aquí, la alimentación más que nada... Y tal cual, para arriba... No, tiene una pestañita, perdón... Tiene una pestañita, y ahora sí, para arriba... Vale, aquí veis la tarjeta gráfica, ¿vale? Con sus componentes, con todo... Perfectamente... Vale, entonces mi intención, chicos, es poner la gráfica... Vale, así... Pues está aquí... Si me deja los cables, eso sí... Pero sí, aquí... ¿Vale? ¿Para qué? Pues por estética... Y porque creo que... Aparte también disipará mejor la calor, creo yo... Creo, ¿eh? Desde la ignorancia estoy hablando, ¿eh? Pero bueno, supongo que sí... Vale, esta es la intención, ponerla así, que se verá mucho más bonita... ¿Vale? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es recortar esto de aquí... ¿Veis? Esto de aquí... Estas... Estas hileritas... Pues hasta donde nos llegue, que es hasta... 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 Hasta esta de aquí abajo... Que esta la pilla justita... Pero bueno, tendría que sacar igualmente... Serán... Una, dos, tres y cuatro que tengo que sacar... Y aquí hacerle una pequeña muesca... Vale... Yo usaré unas tijeras como estas, ¿vale? Aunque lo suyo es tener unas tijeras de chapa... O una radial... Pero claro... Para usar la radial tienes que quitar todo de dentro y que esté limpio... Para que no... Para no hacer ningún cortocicuito por ningún lado... ¿Vale? Pero bueno, yo creo que aún con esto lo podría hacer bien... ¿Vale? Lo que voy a hacer es cortar aquí... Porque estas tijeras son multiusos y siempre me han ido perfectísimamente... ¿Vale? A ver, a ver cómo no lo voy a poder, ¿no? Si, me costará un poquito pero lo podré... ¿Vale? Y ahora tengo que mirar hasta donde tengo que cortar... Tampoco quiero cortar más de la cuenta, ¿me entendéis, no? Vale... Hasta aquí... ¿Vale? A ver... Comprobamos que vaya perfectísimamente en su sitio... ¿Vale? No nos importa... Así que eso lo repetimos en las siguientes tres... ¿Vale? En estas tres... Vale... He hecho... ¿Vale, chicos? He conseguido esto... Voy a dejar esto recto para que no se vea tan feo... ¿Vale? Estoy sudando con un pollo ya, ¿eh, chicos? Jajaja... Entonces ahora... El objetivo era este... Porque ahora lo puedo quedar bien pegado... Ahí... Perfecto... ¿Veis que bien? Lo pondría ahí... Y ahora tendría que buscar el hueco... ¿Dónde está el agujerito? Es ese... Tendría que marcarlo... Y hacer el agujero ni que fuera por este lado... O sea... Con el mismo tornillo que lo he hecho antes... Más o menos... Creo que será ahí... ¿Vale? Vamos a poner el papel... Para que no... No salte ninguna viruca para este lado... O por lo menos intentar... Conseguir lo menos posible... ¿Me entendéis? ¿Vale? Y hacemos el agujerico este... Lo vemos aquí... Si me deja, ¿vale? Voy a cogerlo en un nuevo... Porque ese ya estará tocado... No sé si me lo he dejado... Sinceramente... Los tornillos... Aquí... Bien... No pases, ¿eh? No hay manera, ¿eh? Joder... No hay manera, ¿eh? Chicos... Ahora... Bueno... Casi... Creo que lo he conseguido... Vale... Hecho... A ver si hay suerte... Y lo puedo colocar desde ahí... Eso va a ser... Más complicado... Sobre todo, chicos... Bien sopladito todo... Cualquier motita de... O sea, cualquier virutilla... Te puedes joder el ordenador... En cero toma, ¿eh? Así que todo bien sopladito... Y vamos a hacer la prueba... De si realmente ese es el agujero que tocaba... Pues parece que guía... Parece que soy un crack y todo... Creo que quizás tendría que quitar este ventilador... Para poder atornillarlo bien desde ahí... Así que lo vamos a hacer en un segundito... A ver si tenemos suerte... ¿Dónde está el tornillo? Vale... Lo ponemos nuevo, ¿no? Por eso... Ah, vale... Está bien... Como veis tengo unos leds por aquí... O sea que se despegan... Como una mierda... Pero bueno... Vale... Vamos allá... Voy a ver si lo puedo encarar... Y después ya lo coloco bien... Vale... Lo tengo encarado... A ver si me entra el tornaguis... Justito... Pero entra... Vale... Atornillamos... Que quede fuertecito... Y listo... Ya tenemos... Colocado en su sitio... Bueno... Cuando esté de pie... Supongo que hará la fuerza necesaria... Para que esto no se vaya, ¿no? Y si no... Le pondremos aquí algún canto o algo... Y ya está... Eso no me preocupa... Ahora la cuestión es... Como tenía esto yo puesto... Este tiene que sacar aire, ¿no? Pues así... Vale... Esto abajo lo tenía puesto... Si no recuerdo mal... Le quitamos un poquito el polvo... Y colocamos... Vale... La tenemos en el sitio, chicos... Con un poquito de polvo... Pero bueno... Cuando nos ponemos esto... Estoy sudando como un pollico... Joder... Este cable hay que esconderlo lo máximo posible... Ya está... Y vamos a ver... A ver si lo conseguimos fácil y rápido... O si nos va a tocar los huevilios... Claro... Quizás tendría que haber enchufado esto... Antes de ponerle... El tornillo, ¿no? Eso ya ha sido retrasado, chicos... Eso que hay... Pero bueno... Eso es lo que hay... Estoy acostumbrado a trabajar... En... Espacios reducidísimos... Vale... Se supone que ya tengo conectado bien el... El cacharro ese... Y falta conectarlo aquí arriba... Es un poquito largo... Pero bueno... Supongo que no habrá problema... Vale... Ponerlo al sitio... Y... Presionar... Ahí... Vale... Y... Ahí creo... Ya está bien... Creo que sí... Te digo... Espero que no haya ningún problema con este cable... No ha sido tan largo... Espero que no note problemas de... De nada... Espero... Vale... Colocamos ya... El cacharro este... Que va aquí... La alimentación... Intentamos esconder... Lo máximo posible los cables... Mi intención... Mi próxima intención... Es ponerle aquí... Algún cajoncito o algo... Para tapar lo que viene siendo la fuente alimentación... Vale... Poner un cajoncito... Y poder... Esconder mejor los cables... Y... Ya está... Poco más, ¿no? Quizás ponerle aquí... Los dos... Bueno... Los... Los discos duros... No podré... El bicharraco... El HDD... No... Porque no me cabrá... Pero los dos SSD... O sea... El SSD y el de portátil... Igual lo pondré en este lado... A ver si puedo arreglar un poquito... Lo que viene siendo los LEDs... Porque se me caen siempre... Pero bueno... Creo que eso es lo que vamos a dejar hecho hoy... A ver si no nos da problemas... La tarjeta gráfica... Como cuando esté puesta al sitio... No se moverá... No se moverá... Vale... Tapamos... Y... Y empezamos con el setup... Chicos... Vale... Allá vamos... Bueno chicos... Pues esta es la puerta de mi... Mi estudio... Digamos... Es la habitación que tengo solo para jugar yo... Y para... Bueno... Estar ahí en el horador... Vale... El resto de mi casa... No os lo voy a enseñar porque está todo sucio... Pero bueno... Os enseño así... El pasillo... El comedor... El baño grande... El baño pequeño... La habitación de mis padres... Bueno... La nuestra... Que era de mis padres... Porque este piso es de mis padres... Aquí está la cocina... Pero que no os la voy a enseñar porque está toda desordenada... Y bueno... Vamos a la... A lo que importa de verdad... Vale chicos... Mi setup... Espero que lo disfrutéis... A ver... Tampoco esperéis... El grand setup del mundo... Pero es muy guapo... Mira... Yo estoy enamoradísimo de mi setup... Vale... Así que... Vamos para adentro... Vale chicos... Pues aquí tenéis la habitación... Como podéis ver... No es muy grande... Pero me basta y me sobra... Para lo que yo necesito... Vale... Vamos a encender la luz... Y vamos a empezar por el principio... Vale... Aquí lo veis todo un poco en plano general... Cerramos la puerta chica... Para que no se vea el estuplicio que tienen los perros fuera... Y bueno... Empezamos aquí... Pues con una mesa de costura... Que tenía mis padres viejas por aquí... Que bueno... Que me sirve para obtener la... La impresora que me compré... Que va de puta madre... La verdad... Es la Office Y5740... De HP... Va muy bien... La verdad... Se la compramos... Porque la mujer empezó a estudiar... De esto... Necesitaba hacer muchas fotocopias... Y bueno... Pues se la compramos... La verdad que está muy bien... Estoy súper contento con ella... Eh... Bueno... Seguimos con el playset... Que ya habéis visto alguna vez... Pero bueno... Yo os lo vuelvo a enseñar... Vale... El asiento... El volante... Que lo que tengo que hacer aquí... Es ponerle una repisita... Para poder poner el volante bien puesto... Y así ya... Dejarlo independiente... Porque si no lo tengo que colocar siempre en la mesa... Y bueno... Los pedales... El de esto... Los cables por ahí en medio... Bueno... Lo que hay... Vamos con la primera... Con esto... Que no hay mucha cosa... A ver... Yo os lo vuelvo a decir... No es que tenga un gran setup... Pero bueno... Lo que tengo... Me vale y me sobra... Vale... Aquí tenemos una televisión... Asquerosilla... Oki... HDMI... Me parece que es de 19 pulgadas... O menos incluso... Pero bueno... La tengo muerta de asco... No la uso para nada... En la segunda repisa... Pues tengo los primeros cascos... Que usé para... Hacerme youtuber... Vale... Que me los compré en el media mar... No sé si me costaron 15 euros... O sea... Son una mierda... Pero bueno... Empecé con ellos... Aquí tengo un poco de despiece... De un portátil... Vale... Este es el cepillo de dientes... Que uso para limpiar los componentes... Vale... Ya está la placa base... La memoria RAM... Ventilador... Altavoces... Eso es el Bluetooth... Si no recuerdo mal... A ver si... Engancha... Bueno... Esa piecita es el Bluetooth... Ahora sí... Lo veis ahí... La señal de Bluetooth... Un disco duro de 160 GB... El Touchpad... Que está un poco guarrete... O... Bueno... Lector de CDE... Un anillo de mi mujer... Y... Esta es la pasta térmica que uso para... Bueno... Para mi ordenador... La M... La Arctic MX2... No es la mejor del mundo... Pero la verdad que a mí me da resultados... Espectaculares... Cuidado... Voy a enfocar... Perdonar chicos... Vale... Aquí tenemos uno de los monitores que quiten... Lo quiten más que nada... Porque traes monitores... Se me hacían demasiado... O sea... Me iban muy bien... Pero ahora que tengo un portátil... Pues... Con dos monitores me basta... Y el tercero lo tengo para los directos... O sea... Para poner el directo... Para ver... Como me habláis... Entonces el tercero... Este no me... No me funciona... O sea... No me servía para nada... Y bueno... Al momento lo tengo aquí... Y si algún día por lo vendo... O lo reuso... O ya veremos... Vale... Cables por aquí... Pilas... Fundas de móvil... Bueno... Un móvil viejo... El Galaxy Note 2... Que está... Ya veréis como está... Lo tenía mi madre... Se lo regalé a mi madre... Y mi madre lo destrozó... Un altavoz... Asquerosillo... Y la caja de Logitech G27... Vale... Venga... Esto es lo primero... Ahora os voy a enseñar... La parte que veis vosotros... Vale... La parte de detrás del setup... Vale... Que aquí tenemos... Bueno... Tres ventiladores de Mars Gaming... Que compré... Que son nada... Me costaron 9 euros cada uno... O sea... Vaatísimo... La caja de la GeForce Expedition... Asus... La GTX 1060 de 6 GB... El mando que uso... Que me da perfectamente... Que me costó también... Nah... Veintipocos euros en el PC Box... A ver... Que se le ha ido la olla esto... Me costó veintipocos euros en el PC Box... Es inalámbrico... Y la verdad... Que creo que lo tengo hace dos años... Y me da perfecto... Este es el... Ratón que me compré de segunda mano... Por Wallapop... El... Razer... De Adhader Chroma... Vale... Un... Dragón que hace... Un montonazo de tiempo que lo tengo... A lo mejor desde que tengo yo... Pues igual hace 12 o 13 años que tengo este dragón... Desde que tenía 12 años... O sea, 18 años... Sí, sí... Yo creo que 14 o 15 años llevo con él... Lo compré en una... Unas tiempecitas hippies que montaron aquí en Lleida... Y ahí está conmigo como no todavía... Después está un vaso de chupito del Machu Picchu... Que me lo trajeron unos amigos peruanos de... De su país... Vale... Que fueron hace poco de vacaciones... Y me lo dieron... Aparte de unos imanes para la nevera y todo... Desde aquí os mando saludos y besos a los dos... Es una pareja fantástica... Son mayores pero son fantásticos... Después está... El gran dibujo que me envió la señorita Diana Ken... De las palmas... Le estoy eternamente agradecido... Y desde aquí le mando besos y saludos... Y que la aprecio mucho... Como veis... Una gran dibujante... Se fue de YouTube por problemas personales... Vale... Bueno... De YouTube, de Twitter y de todo... Creo que hasta de Instagram... Pero bueno... Espero que algún día pueda volver... Yo... Sabe que tiene todo mi apoyo... Máximo... Y aquí vemos que está... Vaya ingresiva... Lo hizo creo que por cronología... ¿Vale? O sea... Por cronología... Primero fue... Vaya que desigua... Después vino... El... Ya os lo diré mañana... Altaír... Después vino Echio... Después vino... El... Edward Kenway... Y después... Conor Kenway... Que era el nieto... De Edward Kenway... ¿Vale? Edward Kenway... Tuvo a Haizam... Que fue un templario... Haizam... Y Haizam tuvo a... Conor... O Raton Aketon... Porque es de una tribu... Nació de una tribu... ¿Vale? Se llama Raton Aketon... Pero su... Su mote que le pusieron... Era Conor Kenway... Así que... Muchísimas gracias a Ariana... De verdad... Es espectacular el dibujo... Espero que vuelvas a hacerlos... Porque me encantan... ¿Vale? Vale... Y seguimos... La pared está un poco hecha polvo... Porque tengo que pintarla y arreglarla... Pero bueno... Esto es una taza... De Star Wars... Que me regaló mi amigo Miguel... Que... Bueno... Para un amigo invisible creo que fue... Me encanta... Lo tengo aquí en el setup... Para que lo veáis... Esto es un cupón que me va a hacer rico... ¿Vale? Para el 19 de julio... Si no recuerdo mal... Sí... 19 de julio... Me va a hacer rico que conste... Creo que me estoy quedando en batería en el móvil... O sea que de puta madre... Así que bueno... Los Final Fantasy 7 y 9... Que aquí el problema es que el Final Fantasy 7... Lo compré de segunda mano en Wallapop... Creo recordar... Y me salió... Bueno... Lo tengo en... No... Creo que en Ebay... Y lo tengo en inglés... O sea no lo pude usar... Pero bueno... Yo me pasé mi Final Fantasy 7... Pero después... Por razones tontas de mí... Lo vendí... El mío original... Y compré este después... Que no me valía... Pero bueno... Por tenerlo ahí me vale... La caja de los cascos Omen... Que tengo para los directos... El Diablo 3 y el Final Fantasy 11... Aunque no juego... A ninguno de los dos... Al Diablo 3 me gustaría empezar a jugar otra vez... Pero bueno... Ahí lo tengo... Muerto Dascom... Después por aquí seguimos... No tengo nada más... Pero bueno... Tengo esto... Que esto me encanta... La verdad esto es de... A ver... Esto es un CD... De... De Final Fantasy... ¿Vale? De una... Perdón... De un concierto que fuimos a Londres... Con mi primo Enrique... E Itaro... A lo mejor lo conocéis por Itaro... Y bueno... Daban esto... Y lógicamente ya que estábamos allí... Dije... Pues lo compro... Aquí abajo... Bueno... Aquí tengo... Una invitación de boda... De mi gran amigo Gerard y Alba... Bueno... Mis amigos Gerard y Alba... ¿Vale? Como podéis ver... Que yo soy el testigo... En esta... En esta boda yo soy el testigo... Pero bueno... Todavía queda... Es para el 10 de mayo de 2019... O sea... Todavía queda... Pero bueno... La tengo aquí... La tengo aquí... La voy a poner aquí... Seguramente... Que me gusta... Y bueno chicos... Ahora vamos a ver ya... Lo que realmente importa... Por fin... Que es ya... El gran... La mesa... El setup... Que me he montado... Yo... Si... Diréis... Optia Spinit... Porque no has quitado... Las pegatinas de las patas... Si... Es una cosa que tengo pendiente... Pero bueno... No me molestan... ¿Vale? Venga... Primero... La silla... Una silla cualquiera... No me parece que no lo tiene ni marca... La compré de segunda mano... 40 euros... Está un poco hecha polvo... ¿Vale? Podéis ver... Que tiene ahí un poco comío... Aquí otro poco... Por detrás está... Como si lo hubieran mordido los perros... Pero bueno... A ver... Es cómoda... Y me sirve perfectamente... ¿Vale? Yo con eso... Me vale... Me sirve... Y me sobra... Después... Por aquí... Bueno... Eso es la carcasa de mi móvil... Que eso no le hagáis caso... El cargador... Este... El portátil... De verdad... El portátil que tengo para... Los directos... Digamos... ¿Vale? Lo tengo conectado con este ratón... Que tengo aquí... ¿Vale? Y nada... Bueno... Es un portátil normal y corriente... Asterosillo... Que conseguí arreglar y limpiar... Tenía el Windows Vista... Y no verás... Pues si me costó... Quitarle el Windows Vista... Pero bueno... Ya está... Funciona perfectamente... Lo tengo conectado con este... Con esto... Para no tener que estar... Al lado del portátil... Bueno... Hay unos enchufes... El cargador del portátil... Tengo el hilo de los leds... Después... Las dos pantallas... Dos LGs de 21 pulgadas... Que son los dos iguales... ¿Vale? Antes tenía tres... Lo que pasa que aquella no era igual... Entonces preferí... Preferí poner estos dos... Que son iguales... Que dan mejor en el setup... ¿Vale? Y ya está... El mando de... El mando de los leds... Lógicamente... ¿Qué queréis que hagamos? Vamos a ver... Así... 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 Bueno... Yo me gusta... Es... Esta es... Creo que sí que es esta... O esta... Esta creo... Bueno... Realmente son cositas iguales... Pero bueno... Vale... Después tenemos... Un reloj... Como podéis ver... Es precioso... Es de Final Fantasy... Y Atapetit Children... No me acuerdo de dónde lo compré exactamente... Creo que por Ebay... Y la verdad es que es espectacular... Este fue uno... Los tengo aquí porque es que me encantan... Los encontrar hace poco en casa de mis padres... Y me encantan... Este es otro... Que este es un poquito más feote... Pero también es guapísimo... Vale... A ver si lo pongo... Tiene como veis... El lobo que tiene... Claude en el hombro... Es precioso también... Hacemos aquí más que nada... Por eso... Porque me encanta Final Fantasy... Y va bien... A ver... Perfecto... Vale... Después... Lo que os dije... El mando... Veintipico de euros en PC Box... Perfectísimamente... Después tengo el... El Snowball... El... Micrófono... Para poder hablar en los directos... Perfectísimamente... De lujo... Lo compré también de segunda mano... Yo casi todo lo que tengo aquí... Casi 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 todo... Por no decir todo... Menos el mando... El mando sí que lo compré nuevo... Pero el resto... Creo que lo he comprado todo en segunda mano... Vale... Todo lo que son los periféricos... Lo tengo todo de segunda mano... Vale... La alfombrilla... Para poder esconder los cables... No sé si los veréis... Veis que los cables... Los pasé por aquí... E hice un agujerito... Y así no se ven los cables... Por ahí en medio... Me entendéis... No va... Que pienso que queda de puta madre... Y bueno... Después el... El ratón de... Deja de croma... Deja de croma... Vale... Como podéis ver... Por la mesa... A la mesa le tengo... Un sándwich... Digamos que es un sándwich... Vale... Con dos tablas blancas... Y una entremedio asquerosilla... Para poner el LED... Tengo que ponerle un difusor entremedio... Vale... Para que los LEDs no se vean así... Se vean difuminados... Pero bueno... De momento me vale y me sobra... Y ya vamos... Por fin... A la parte bonita... La parte buena... Estos son los cascos... Los... Los Omen de BHP... Vale... No están mal... Los oigo bastante bien... Tienen un problemilla... Pero bueno... Lo suelo solventar bastante fácil... Y aquí tenéis... El ordenador... El pedazo de bicho... ¿Os acordáis? Que lo tenía dentro de la... De la mesa... Pues bueno... Modifique... Tenía una... Una caja... Que a lo mejor os la pongo ahora en fotos... Vale... Tenía yo una caja... Y la remodelé enterita... La he hecho toda nueva... Con metraquilatos... La pinté de negro... Le puse esta chapa delante... Para los ventiladores de adelante... El rojo... Lo podéis ver... Con el logo de Assassin's Creed... Que me encanta... Igual que la tuve en la mesa... La tengo aquí... ¿Vale? Y bueno... Después coloqué esto por aquí... ¿Vale? Esta chapa la tuve que cortar... Y hacerla bonita... Para que quedara bien hecha... Los botones de encendido y de reiniciar... Por este lado no hay nada... ¿Vale? Esta etapa... Y aquí estamos... Ya lo habéis visto encima de la mesa... Pero bueno... Ahora lo veis aquí... ¿Vale? Queda bastante bonita... ¿No? O sea que ahora... A ver... Voy a apartar un poco lo que es la pantalla... Si puedo... Para que la veáis bien... Ahora sí... Perfecto... ¿Vale? Ahí podéis ver el ordenador... La fuente de alimentación... De 700... No... De 650 GB... No... 700 W... Perdón... De 650... Pero no... De 700... La CPU... Que no se ve... Pero bueno... Es una CPU... I5 4460... A 3,2 GHz... No va mal... Lo que pasa es que la tendría que modificar... Ya la tendría que cambiar... Pero bueno... De momento ahí está... 8 GB de RAM... Con 4 y 4... La tarjeta gráfica... La que ya os he dicho... La Asus Expedition de 6 GB... La 1060... Después por ahí dentro... Aunque haya muchos cables... Tengo los 3 discos duros... Que uno es... El SSD de 125 GB... Que tengo para el sistema... El HDD de 2 TB... Que tengo para almacenar juegos y historias... Y después tengo uno de portátil... De 512 GB... Si no recuerdo mal... Que se lo tengo para... Todo lo que son los vídeos que grabó... Para YouTube... ¿Vale? Simplemente eso... Porque si no... ¿Qué pasaba? Que el OBS... Si me guardaba... El mismo en el que tengo el juego... Se sobrecargaba... Y me daba unos lagazos espectaculares... Y bueno... Pues como podéis ver... Tengo 3 ventiladores delante... 2 arriba... Que creo que sacan... Ah no... Me acuerdo... Si se acaban metían... Si eso sacan... ¿Vale? Esos 3 meten aire... Y estos 2 sacan... Y el de atrás saca... Y la verdad es que la refrigeración es bastante potente... ¿Vale? Y ya está... Pues poco más que deciros chicos... Bueno... Esos son los LEDs que uso para el directo... Para que me veáis un poquito mejor... Tampoco nos queda demasiado... Pero bueno... Algo hace... Y... Y nada... Espero que os haya gustado... Espero que lo hayáis disfrutado... Aquí tengo la... La terraza... Pero bueno... La terraza no... La galería... Pero no os la voy a enseñar... Porque está hecha mierda... Así que nada... Aquí tenéis el setup... Espero que os haya gustado... Que lo hayáis disfrutado... Que os haya divertido... Y nada... Lo dicho... Nos vemos en el siguiente... Vídeo... Muchas gracias a todos... Y... Nos vemos...